Tú clavaste mi ser El olvido, el acero Tú me hiciste llorar Y todavía te quiero Y por ti conocí Ese beso primero Me enseñaste a pecar Y todavía te quiero Y todavía te quiero Y todavía te quiero Mientras triste en mi huerto Va muriendo el almendro aquel Y todavía te quiero Y todavía te quiero Porque me es necesario Sin tenerte me muero Si por ti conocí El amor verdadero Y de ti recibí ese beso primero Necesito quererte porque Sin tenerte Me muero De tu boca bebí Agua dulce venero Boca que hoy me ofendió Y todavía te quiero Y todavía te quiero Y por ti conocí De la muerte el deseo A mi Dios ofendí Y todavía te quiero Y todavía te quiero Y todavía te quiero Aunque triste en mi cielo, ya no alumbra el lucero aquel Y todavía te quiero, y todavía te quiero Porque me es necesario, sin tenerte me muero Música 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 Música